Tiene una mirada Y no conozco a alguien que tiene la mirada Tiene una mirada Y que más Y una sonrisa sin igual ¡Y que venga el chaval! Fania 97 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si es de ti, y lleve la magrocha, sabrosito, en el cuadro poniendo Ella es mi sangre, y su bella forma, siempre la acompaño Para el famoso bolobar, y para la quisiera yo dejar La reina de mis vidas, tú, déjame tu mano, yo tu mano La chica doble de la chica, y la hemos salido en el pecho Y la chica, y la chica, y la chica Ella es mi madre, y mi querer Kikito Blitz, el checador corrupto, San Francisco Tatepec, el menos la se seca, el Manolo Loblitz, el Club El Diopa, Samor Hidalgo, el Juana, la Bella Karen, el Tero Mambo Iñales, el Rayo Tegui, el Podesta, el 97, la Pequena Pia, el de la Manacriba, el Colombo, y el compadre Bruno, y el barrio chino, y su forma de mi vida, siempre la compadre, fania, 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 97, la Pequena Pia, niña de mi, el famoso tiempo, siempre compadre, la Reina de mi vida, solo tú, Saludos especiales para cada parte de esos dos hermanos que están con nosotros, los de Tetruz y Isma, este día es mi carita, son inalte con un sol, chapulita y patina, este es mi carita, con amor y siempre y con amor, mi niña que te quiero, que siempre nos acompaña, yo lo sé, mi carita, son inalte con un sol, la bella no es lindo y me quiere, y su bebé, o mal de que soy, ¡Fanio noventa y siete! ¡Está! ¡Chicharín! ¡Solito, solito! ¡Ahora! ¡Fan, fan, 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 fania! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡Para la bella chulis! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Fania, fania, 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 fania! ¡Fania, fania, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV!